Muy buenas familia, bienvenidos a un día más a este vuestro canal en el que vamos a hacer una receta sencilla pero no por ello menos deliciosa y hoy es el turno de los pimientos rellenos de gambas, así que si os parece, empezamos Vamos a usar 4 pimientos del piquillo enteros, 100 gramos de gambas peladas, 1 nuez de mantequilla, 1 cucharada de harina de trigo, 1 medio vaso de leche entera, 1 cebolla pequeña sal y pimienta y para la salsa utilizaremos 4 pimientos cortados, otra nuez de mantequilla, 200 mililitros de nata líquida y también sal y pimienta en una sartén calentaremos la mantequilla vamos a picar la cebolla y la pondremos a pochar en la mantequilla salpimentaremos y dejaremos que la cebolla se rolle cuando la cebolla empiece a estar dorada añadimos las gambas sofreiremos un par de minutos e incorporaremos la harina ponemos después la leche y removeremos bien cuando el relleno se haya templado rellenaremos los pimientos con él y lo reservaremos en una sartén a fuego medio ponemos la otra nuez de mantequilla cuando esté fundida añadimos los pimientos troceados y salpimentaremos sofreiremos un par de minutos y añadiremos la nata líquida y dejaremos que se cocine a fuego medio después de unos 5 minutos cuando la nata se haya pesado la pasaremos a un recipiente y lo batiremos bien la pondremos después en un recipiente apto para horno y sobre la salsa pondremos los pimientos ya rellenos vamos a precalentar el horno con calor arriba y abajo a 220 grados y hornearemos por 10 minutos y después de 10 minutos aquí los tenemos listos para ser devorados pues hasta aquí los pimientos rellenos de Nanda si os ha gustado esta receta ya sabéis suscribiros a mi canal a tirar la campanita para que os lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos dadme un like recordad que podéis seguirme en Facebook y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo Gracias.